Una vida tan vacía, sin amor, sin esperanza, que me hizo en la vida no creer más. Al llegar las vacaciones, yo pensé hacer un viaje, y así mis problemas olvidar. En el tren que yo viajaba, conocí una chica triste, que la suerte un día también la olvidó. Me contó toda su vida, ansiedades y tristezas, que ella estaba abandonada como yo. Fatalidad, amor, sufrir de repente, hasta cuando trae con ella una esperanza, es una fatalidad. Nuestro modo de sentir, nos unía a cada instante, y luego entre los dos, nació el amor. Y un enojo sin motivo, destruyó nuestra alegría, y me hizo volver solo, sin tu amor. En la ciudad donde vivo, busqué lleno de esperanzas, a un amor que ocupara tu lugar. Pero ya nadie me entiende, solo tú me comprendías, y por eso yo te busco otra vez. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente, hasta cuando trae con ella una esperanza, es una fatalidad. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente, hasta cuando trae con ella una esperanza, es una fatalidad. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente, hasta cuando trae con ella una esperanza, es una fatalidad. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente, hasta cuando trae con ella una esperanza, es una fatalidad. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente, hasta cuando trae con ella una esperanza, es una fatalidad.